Las perras que yo había anunciado a Sacha Puta, para que pelee contra Owen en mi pelea Uy, ¿verdad? ¿Qué pasó? Nada, pues, todo bien, linda en popa Ya Y puta, y neutro Ya La he invitado también Para que peleen en su pelea Ok ¿Ellos dos? Mmm, así que me imagino que la razón por la cual seguro quería hablar contigo era para eso, pues Para invitarte a pelear a su pelea Ah, claro, mi Ok Pero, o sea, ¿por qué no se busca otra gente, huevón? Claro ¿Por qué chucha busca a los dos huevones que literalmente nadie les pedara bola en todo el mundo, huevón? O sea, siendo sincero, o sea, tienes a un pincho de gente famosa, huevón Ok Y puta, te busca justo a los huevones que la rata ha chapado ni siquiera para hacer pelea Si no, puta, como para reloquear, como para bajar locura, ¿no? ¿De qué, de qué, de qué, de qué me chabas, de qué me chablas, de, de los famosos? ¿Se volvió la cámara? De ni cuenta Voy a, voy a dar mi opinión y, puta, voy a hablar con sinceridad, pues, gente ¿Qué es lo que pasa? Nosotros no estamos haciendo una pelea Claro, yo sé que, ¿no? En fines de septiembre, ¿no? Octubre, creo En octubre, inicios de octubre, 7 de octubre Claro No estás trabajando ni nada Claro Lo voy a liar Claro, una pelea tranquila, chill en tu string, ¿no? Ok Claro, ese huevón agarrado y ya les dijo a los huevones para que peleen también, pero en su pelea O sea, esa es la opción ¿Y eso cuándo va a ser? ¿Eso cuándo va a ser? No sé cuándo va a ser, lo voy a llamar a huevón, ¿ya? Puta Tengo que hacer algo De verdad quieren que opinen sobre esto, man, ¿no? Mi opinión va a ser muy pendeja ¿Tú también quieres pelear donde, neutro? ¿Cómo? Oye, hombre Oye, una pregunta ¿Y cuándo es la pelea, ah? De él El, 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 el 15 o el 17 de qué, de octubre Ah, o sea, lo va a hacer una semana El 15 o el 17 de octubre Lo que voy a hacer es traerme las mujeres más ricas de la televisión peruana a mi string ¿Les parece o no? Justo ese día Y voy a pagarles 10 mil dólares a cada uno, hermano Justo ese día Justo ese día voy a traer a la chica más linda de la televisión peruana Y le voy a pagar 10 mil dólares para que no me digan que no Pero escúchame, Antaurus Andrés Ya, chévere, chévere Quiero saber bien qué es lo que ha pasado aquí Pero, hermano Desde sigue tienen que saber que las personas van a invitar a todo el mundo para conveniencia propia Eso es normal, hermano Eso es normal 3 No va a ser el 17 de octubre Mano, así en la misma Pantera, hoy día que llegó a entrenar ¿Qué es lo que ha dicho, hermano? La misma Pantera Oye, gordo Desde que te entrené Me ha escrito tres streamers más Entre ellos Nico Ponce, hermano Nico Ponce es el que también está organizando con ellos toda la huevada, pues O sea, mando, usted sabe que la gente ve y quiere copiarse o hacer lo mismo O cagarte o bajonearte Ustedes saben cómo es este mundo de streamer, mando La envidia, los copiones, están por todo el mundo, mando Los envidioses y los copiones están en todo el mundo, weón O sea, ya hay que esperar a esa gente, pero, mano Es en general, no son solamente ellos, mano Es en general Pero no se puede, weón O sea, no se supone que supuestamente si van a pelear ¿Cómo van a pelear después de una semana? No, tienen que descansar, weón No pueden pelear ahí mismo Obvio Esa es payaso, pues, obviamente ya la van a pelear en la mía Pero, weón Que la otra me imagino que es más peso ¿Pero qué? ¿Te ha dicho eso acaso? ¿No te ha dicho eso? No, hubo en más escrito como para decirme Puta, rata, puta Ya como que me va a bajar Le dije, puta, anda entonces, ¿no? Anda a pelea ya, ¿no? O sea ¿Qué? ¿Oven te ha dicho eso? Puta, madre O sea, hubo en más escrito a decirme Rata, ¿qué tal? Eh... Mira, me escriben Algo que es inaceptable Y que es algo bien pendejo Es que si tú ya quedaste en pelear en un lugar No puedes cancelarle Por irte a pelear a otro lugar Donde vas a tener más vistas Pero, mando La palabra Es lo que vale, mando Esa huevada, mando Está súpermente cagada Si Owen de verdad está haciendo eso Puta, qué asco, mano De verdad, mano No puedes agarrar Y simplemente Cancelarlo, hueón Cuando ya quedaste en algo, mano De verdad Esa huevada Es totalmente una mierda Pero, hueón Si no lo hubiese confirmado nada Firme te comento Porque sé que No sé si te habrás enterado Que harán otra velada Y puta, la firme Te comento Porque sé como que se había hablado Tampoco quiero dejarlo al aire Porque no soy cagón No acepté nada Pero ando estresado Y no sé qué hiciera ¿Qué opinas? Ah, perrata Puta, es como cuando Básicamente le está diciendo Pongo un preciito a otro lugar Y como que quiero ir a ese lugar A pelear y no es la tuya Eso es lo que le dice en el mensaje Pero con palabras buenas, ¿no? Dice a tu flaca Hola, ¿qué tal? Quisiera conversar contigo Mira, quiero Mira, no es que no te quiera Pero Entiendes Ese güey ¿Me entiendes? Claro O sea, como que está Como que te está diciendo Diciendo como que Rata Como que puta A la firme O sea, ¿qué mejor para mí? Algo así, ¿no? Claro, algo así Como diciéndome puta En verdad voy a ir a la otra huevada Pues Me conviene Puta Yo les digo algo Y les voy a decir la realidad Ya Y si ove De repente No estoy mi string Ove O de repente Lo llegué a escuchar A un amigo de él Les voy a decir algo No cambien algo Por algo que no hay mucha relevancia En el peso, hermano Cambien por la velada Del Saint Te la acepto Pero por cualquier otra velada No, hermano O sea, realmente La velada de Antauros Con cualquier otra velada Es igual, hermano La única que va a estar Por encima del resto Va a ser el Saint, hermano Esa va a ser la única, hermano O sea, no cambies Si has quedado con alguien No lo cambies por algo Que no es No va a ser algo más grande ¿Me entienden? O sea, cámbialo por el Saint Te la acepto, hermano Pero no vas a cambiar Por otro tipo de velada, hermano O sea, eso me parece Tal culo, hermano La verdad, hermano O sea, y si estoy opinando Es porque Antauros Es mi causa A la vez es mi causa Y no me gusta que la gente Actúe de esa manera ¿Me entienden? Es muy cagado, hermano La verdad Es un error, ¿eh? Si se quitan O sea, pero O sea, la verdad, hermano La verdad, la verdad La verdad No sé si una cosa Es mejor que la otra Este Porque creo que una cosa Es una y otra cosa Es otra, ¿no? Yo le voy a explicar algo A la gente que actúa Con envidia Y queriendo cagar A los demás Le va mal en la vida, hermano ¿Entienden? Que esa boya Yo no puedo igualar Mi hermano Yo sé que si ese día Se me ocurre hacer algo Grande, huevón Lo cago, ¿me entienden? Lo cago porque la gente Va a decir Oye, huevo Pero no, ¿para qué, hermano? Esa gente que actúa mal Y que hace las cosas mal Porque la verdad Para mí O sea, si ya tiene Una mecha confirmada Ni siquiera le pregunto, hermano Si vas a mechar Una Mano, hay tres veladas Un disque veladas, ¿no? Porque la única Que yo considero velada La realidad, hermano Es la del Zen El resto para mí Son Vox Stream Lo que sea Pero ya Digamos que hay tres veladas La que está armando El Susodicho La que está armando Antauros Y la del Zen Entonces, si la de Antauros Ya le confirmaron No tienes por qué invitar A su gente O por qué simplemente Proponerle algo Cuando sabes que de repente La otra persona Se va a ir para tu lado, ¿no? Porque te conoce Porque trabaja en la misma agencia Porque de repente Por ahí, hermano ¿Quién sabe? Yo les digo algo Yo trabajo para Basher, ¿ok? Yo trabajo para Basher Y de repente Basher También está como que le dicen Oye, no Pero estamos en esto Con esta gente, ¿no? Le digo la verdad, hermano Puede ser que también Lo esté presionando por ahí Porque yo trabajo para Basher también Entonces puede ser Que también por ahí Le entran, ¿me entienden? Pero como les digo, gente Las personas que actúan Con malicia Y quieren hacer cagar al otro O cosas así Le va mal, hermano En la vida Es simple Pero yo no voy a poderme A su nivel de ese tipo de gente Hermano Yo estoy tranquilo Y lo mío Mira Este Tenemos otra gente, ¿no? Hay que hablar con otros jóvenes Que quieran pelear, pues, ¿no? Oye, Andrés Y O sea, Umi y Olenka Quieren pelearse ¿No estás pensando en decirle a Dios? Es que yo le digo Ya se han retado, ¿ya? Puta, sí, ¿no? Claro Y solo falta que Solo falta que lo convoquen Y las chicas, o sea Obviamente Olenka Y la Umi también quieren pelear O sea Vemos, ¿no? Con el premio te apoyo Con la mitad Peleamos, no sé Mil soles, dos mil soles Ganadora O quindos soles O mil lucas cada una Para participar, ¿no? Para que participen A las dos, ¿no? Bueno Ese tema ya queda ahí, ¿no, gente? Gordo Ser host para la pelea de la rata Normal Si la rata quiere Yo puedo ser jurado Mano, tranquilamente Ahora como estoy entrenando Vox Hasta que le haga su pelea Yo puedo estar desjurado Puedo apoyarle a la rata, ¿no? Ese día, obviamente La rata va a ser presentador Yo puedo ir desjurado Estar ahí Normal, mano Si la rata siempre nos apoya Es normal Pero como les digo, mano Y le doy consejo A todos los streamers Que estén participando En la velada de la rata El susodicho El Zain Mano No cambien A una velada Por otra Si tiene el mismo peso O igual, mano La única que está por encima Es la del Zain El resto va a ser lo mismo No crean que va a tener Más exposición Ni nada, mano Son la misma huevada Son todos, mano La única que está por encima Es la del Zain Así que, por favor Tomen ese consejo Y anótenlo, por favor Y si quedan con alguien En algo como alguien No lo cambien nunca A última hora Porque, mano Realmente La rata está Que se esfuercen En hacer sus huevadas Y lo pueden cagar Le cagan los planes A última hora, ¿no? Pero bueno, mano ¿Qué se puede esperar? Pues ya saben Está de más Está de más Nosotros tenemos que estar tranquilos En lo mío Relajado Con mis perros Haciendo mi contenido Como saben Este jueves Es jueves de patas El sábado ¿Qué? ¿El sábado? ¿Qué dije? El sábado a ver Citas ciegas Esta semana va a ver Cosas peolas, mano Así que Tranquilos Hay que dejar a la gente Que haga lo suyo Ahorita vamos a hacer Unos cuantos clips ¿Hay algún otro tema Algo que quiera Que comente Lo que ha pasado? A ver Gord Quintecalos posible En el junte El jueves ¿Qué cosa es? No te sales de Basher Que trabaja con pura lacra No puedo creer Que no te salgas de ahí Cuando te sales Bueno, es que Le digo algo malo No es que yo Yo tengo contrato con Basher Pero yo no puedo agarrar Y decirle Oye, Basher ¿Sabes qué? Me calman, me voy No, weón Trabajo con contrato Aparte de eso Es que A mí en lo personal A mí Basher Nunca me ha cagado En lo personal Yo considero que Basher Nunca me ha cagado Pero ¿Sabes lo que me dijeron Un día unos amigos? ¿Sabes qué es lo que me dijeron? ¿Por qué las producciones Que Basher te hacía a ti Salía mal Y las que le hacen A otras personas Como Grogloquín Como Dialis No le sale mal ¿Por qué? Y me dejó pensando ¿No? Pero dije de repente Porque lo mío Lo realizaba a última hora Todo O cosas así ¿Me entiendes? Pero te deja pensando ¿No? Porque hasta ahorita No he visto que Nuestra en Grogloquín Falle, hermano Y él lo produce Basher También, hermano Pero no creo que Sea intencional De repente fue porque Fue último momento Y lo que sea, ¿no? ¿Por qué lo cagas a Owen Si no te canceló? ¿Por qué lo cagas a Owen Si no te canceló? Brother A mí Owen La diferencia entre Entre Owen Y Sasha Las respuestas de cada uno Ha sido abismal La respuesta Entre Owen Y Sasha Las respuestas de cada uno Ha sido abismal La respuesta de Sasha De frente fue Ode Rata Yo ya tengo Mi palabra contigo Así que igual Voy a creer En tu evento Ahí está, hermano Mientras que la de Owen Es que, hermano Ahí está lo que digo La palabra es lo que vale Un hombre, hermano La palabra es, hermano Es más ¿Dónde estás, Sasha? Más, suscríbete a su canal Vizcarra, Vizcarra Perdóname, de verdad Estos son unos huevones Yo de verdad No puedo, hermano Le regalo sub Le regalo sub o no Le regalo sub Le regalo, entonces Por su palabra Por compienso, palabra Ya, vamos a hacer La lona sub Manuel Gordo Cómprate el Donde te seguís Uy, ni cagando, huevón Chucho fue Chucho fue Mano, te bailo, pebe Llega el pincho Firme, ah Te bailo, dices Oye, muchas gracias Muchas gracias ¿Qué tal? Bienvenidos a todos ¿Cómo están? ¿Qué piso, Ray? Como palabra de hombre No más Gracias, muchas gracias Firme, ah Bienvenidos a todos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Ok ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo que nuevo Tu puro ¿Qué tienen? ¿Qué? ¿Qué hablan? Nuevo tu puro Bienvenidos ¿Cómo están? Estoy jugando Acá Estoy jugando No más Gracias Esa es su pasión Mano solamente Porque tiene palabra Pero bueno Eso es lo que Ya les expliqué Ya les expliqué Cómo es lo que funciona Cómo es que funciona Este país de mierda En el que vivimos Pero bueno Ya está Como dijo la rata La palabra de Sacha Fue diferente A la de Owen Así que ya El público Sacará su conclusión Ahora sí Vamos a ver unos clips Algo más Algún chile Que haya pasado Adiós